Los niños disfrutan de la magia, sin igual, con ustedes, la marca. Lucharon a una caída sin límite de tiempo, capitanes, octavón y fuerza guerrera, coman frutas y verduras. Lucharon a una caída sin límite de tiempo, capitanes, octavón y fuerza guerrera. Lucharon a una caída sin límite de tiempo, capitanes, octavón y fuerza guerrera. Y Sibio Hermético, castiga a la panca, se fueron los rudos a la borde de Ángel Contoro, antes de que tomara el film atavo, el clásico Madruguete. Aquí aparece el topo de Tropicana para desarmar la marca del octavón. Nuevamente Abismo Negro, proyecta con la silla Joker, mientras que Sibio Hermético lleva a la panca a darle un baile. Ahí está la silla, vacía, pero la intención será definitivamente de castigar al octavón. Mientras menos Abismo Negro, su labor respectiva contra el Joker, que pide un poco de auxilio. Tiempo va a ayudarlo. La forma en que destruye la gracia, algo sobre el hombro. Algo se escondió en el cinturón Abismo Negro, algo se escondió en el cinturón Abismo Negro. Algo se escondió en el cinturón Abismo Negro, algo se escondió en el cinturón Abismo Negro. Y ahora sí, un millón de veces, Andrés, con todo respeto. Hemos visto como es un volcán adictor, Jamal Cacheriz. Mira, mira, al adictor, ahí está. Tú no entiendes, me parece que el volcán es clarísimo. Si se cae el cabrón es porque, si no me dan la planqueta de tubo, ¡Cubrixta! ¡Aló, él no se va a quejar a la silla de Dios! Bueno, pues aquí es cibernético. El volcán dice que no es cinturón Abismo Negro. Aquí no es cibernético, no pierde la fuerza. El hombre del bombeo de hierro que nos fue bautizado el 18 de marzo. ¡Cubrixta! Ahí está. Ah, en el doble de golpes, pero en la parca no saca la mejor parte ni choque. La anuncia que la ha podido decir, ¡Gana, Marcos Negro! ¡Case ha visto que el golfe de su activa! ¡Es voz de cárcel! Los referentes deberían hacer algo de sacar. Fuerzas de su flaqueza y descalificar. Todo esto ya es descalificación para mí. ¡Ahí! ¡Qué descalificación! ¡Tú diste el golfeo, Jesús! Y vemos que nadie puede criticar al que hiciste. Pácticamente una deidad del Flaminá, pero ahora no puedes hablar mal de él. Ahora vemos al mismo negro que ya se trae a la bautaca a las primeras piernas. ¡Qué chingado de Chibernético! ¡Correpa y cayendo de la locura! Un sector del público viviendo de pie de choque, que está chingado nuevamente por la bauta. ¡Están encendidos estos golfeos! ¡Y eso se pierde! ¡Cibernético y compañía! ¡Haciendo de los hundias! ¡Y Choker! ¡Choker ya le cuesta el trabajo de Rústula! ¡No tienen problemas! ¡Lo mismo de la parca! ¡Están en su labor destructiva los rugos! ¡No tienen alerta! ¡Sí! ¿Qué le van a hacer a Choker? Es la pregunta al tabón. Al gol le puede ser, le puede ingresar, aguanta la oportunidad. Y nuestro entonces subió el ángel y obviamente la respuesta es por el público rica. ¡Qué buen equipo que hacía! ¡Qué buen equipo que hacía! ¡Los chócricos tienen la sartén por el marco! ¡Estos 100 segundos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene Choker! ¡Que va a castigar a Lindo Nando! ¡Se le brinda un tiro de ahora! ¡Y aquí lo ponemos en la guerra! ¡Exacto! ¡Viene el gol de Choker! ¡Y esta pinta la acción! ¡Nos dejamos los saltos! ¡Ven que le dijeron una franquia a los dos! ¡Más porra! ¡Porque está de amor con el beso! ¡Pobrecito! ¡Es el líder de haber sido fall de esta bolsa de fuerza guerrera! ¡Porque fuerza guerrera y el poder para el ser! ¡El departa! ¡El público clama la respuesta a la justicia! ¡Pueda hacerse dentro de... ¡Jo, jo, jo! ¡Aquí hay que ir a ver al momento de inmediato! ¡En el que acabo llevó la penitencia a la fuerza! ¡Aquí la ayuda del público! ¡Quieres que todo el comienzo a la justicia! ¡Aquí el técnico! ¡Ya lo sacaron los tapos! ¡Aquí el negro! ¡El solito se la vienta! ¡Está buscando la descalificación! ¡Pero no va a haber decir! ¡Qué mierda! ¡El solito! ¡Aquí está salgando! ¡Aquí está salgando! ¡El mil por ciento guapo! ¡Que ha llegado a prender al gran sector del público! ¡Aquí está salgando el técnico! ¡Y el apoyo del respetable Noso de Miguel! ¡Y ahí lo reta en nuestro exorbitador! ¡Para quitar los golpes de chat! ¡Que no se le quiera llamar! ¡Vuelven de igual manera! ¡Ja, ja! ¡De cierta! ¡Es Monero, tío! ¡Y ve lo que pasa ahora! ¡Mira, yo hago lo que pasa en los televisores, programas ahí! ¡El televisor no lo suyo, lo suyo, lo suyo en la lucha! ¡Mira que hay mejor que el otro! ¡El otro no lo hace mal! ¡Mira, no lo hace mal! ¡Qué mal lo tiene el otro! ¡Aquí está salgando los caballeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no lo hace mal! ¡Que no lo hace mal! ¡Que no lo reconozco! ¡La calidad del Shocker! ¡Y además de los agarres que tiene con el resultado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, hermano! ¡Y venga el salto! ¡Y venga el choque! ¡Y venga la guapura! ¡Mira la luna! ¡Es inspirada de este castigo en el antebrazo! ¡Y lo mira para quebrarle el arma! ¡Y le vuelve a quebrar! ¡Y van dos! ¡Y van tres! ¡Y esta se llama la jugueta rusa! ¡Aquí viene el choque! ¡Diciéndose al castigo tres quebradoras al bimbo negro! ¡Esto lo va a recordar toda su vida! ¡Grandes movimientos! ¡Ahora es el turno para Cibernético o para Fuerza Guerrera! ¡Para aunque sea! ¡Se van a enfrentar al amo de los ocho ángulos del cuadrilátero! ¡Al ídolo de los niños! ¡Al de Veracruz! ¡Paisado de Arturo Rivera! ¡Pero esta es la clase de Octagonal! ¡Que saque su librecita Fuerza Guerrera! ¡Le da la mano como un caballero! ¡Muy bien Fuerza Guerrera! ¡Y hablar! ¡Así mi respeto es Fuerza Guerrera! ¡Este sí es uno de poletas! ¡Ya se dieron la mano! ¡Esto es un tronco derecho! ¡Ostagonal! ¡Ostagonal! ¡Y está aburrándose en cierto! ¡Ostagonal! 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 ¡Y aquí tenemos a Fuerza Guerrera! ¡Se ha dado al cuello de parte de Octagonal! ¡Lo va a llevar! ¡Lo engancha a lo de arriba! ¡Se levanta el de la Merced! ¡Lo proyecta! ¡Y esta es la caroncha! ¡La que le ha dado muchas vueltas al mundo! ¡Y quebradora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ha dado mal la quebradora! ¡Au que no! ¡El dolor es inmenso! ¡Y armamente la caroncha! ¡Ahora por Abismo Negro! ¡Mira nada más cómo lo lleva! ¡Aaah! ¡Pero va en alguna zona de la columna! ¡La quebradora! ¡En ocasiones en el coxis! ¡E imagina que lo que va! ¡Exactamente! ¡Incomodó! ¡Y aquí le descompuso todas las ideas! ¡Ahora vienes cibernéticas! ¡Que le aplaude a Abismo Negro! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Dice tú tranquilo! ¡Y yo nervioso! ¡No más! ¡No más! ¡Déjamelo a mí! ¡Muy tranquilo cibernético! ¡Ahh! ¡En comienzo! ¡Muy tranquilo! ¡Y como es el Paris Comunicador! ¡Tres de esos para la quebradora! ¡Lo bautizo con el quebradora! ¡Como la priveta risa! ¡No es correcto! ¡Está vuelta a cifra! ¡Lueva a cifra! ¡Vuela a cifra! ¡Ahí se da la revisa! ¡Sacen la guerra! ¡Aparte recibe el apoyo de la gente! ¡No se lo niega el público de Ciclapan! ¡Ahí en casa con este claxón! ¡Vamos a ver si aprovecha la oportunidad la carla! ¡A unos pasitos fascinadores! ¡Que aprovecha mejor! para castigar es una rivalidad que prende al público donde quiera que estén dejados programados seguro se va a ir la parca a la velocidad del rayo abandona el estadio y el médico se moja, se molesta y enfrenta, a mí no hay más se burla, la parca es un trabajo, es lo fui yo, es lo que maneja la pica los ojos, nunca la tercera cuerda la encuentra, la familia la tiene, la tiene espléndidas con el fuego de cuerda la parca va a ir a ver la felicidad y su moneda ya lo esperaba y al politito descontón le llega la velocidad el carisma y bueno, lo travieso que se comporta la parca, siempre lo saca adelante este mismo negro está pasando oh, la parca el luchador emblemático de esta empresa a la parca, octavón y al mil trescientos van a ver pero, aguaterazos a la fuerza guerrera tiene encarada la parca dice, mejor ya me voy dice, yo no quiero y dice, yo así no conozco son tácticas rudas, Andrés oh, mira, ya lo está desesperando y entra y a veces ahora, el toma y daca, toma oh, oh, oh ah, horriblemente podría jurar que no y mira nada más este es un buen canche y sacada de parca al tagón se está cayendo el cielo en Querétaro shocker, shocker venga la gente shocker, shocker el mismo negro no lo puede creer este es la cara de shocker diciendo, entra bien fuertito golpe de derecha derriba a shocker pero con un caballero el mismo negro lo deja que se levanta que se incorpore este es un tiro derecho venga, aquí por ciento otro golpe que impacta la humanidad dentro del tato y ahí están mandando con todo un paro venga shocker otro golpe ya oxida arriba al mismo negro el conteo tiene que venir dos, dos pero tendrá que hacer algo más shocker para poder rendir al mismo negro ya que posee fortaleza y es bastante experiencia y ya se pelea shocker con el refer y eso lo aprovecha para ponerle una rara y luego este suplex con fuente preciosa ejecución de abismo el banco shocker clarísimo clarísimo se levanta una sin shocker quizás exactamente se alcanzó a recuperar está parejo este duelo de suerte pero la intención era el ser mal que bueno que lo reconoces de que Arturo habla muy bien de ti ahora viene cibernético para romper ya esta la parca castiga a la parca que ya le derribe se moja se encarga se vaya cibernético como diciendo estoy presente es el guapo de la película André bueno yo creo exactamente ahora la parca la parca bien inteligente salta la lucha de velocidad que gustar tiene el mejor busca las cuerdas va a volar va a volar la parca simplemente firma bien de gustar bien la silla que le lanzaba también su hermético ahí vamos a ver esto de shocker especialidad se suben a la esquina y sale volando oye la parca que buen golpe se dio es lo que decíamos hace rato cuando se lanchan al aire nadie la carocha nadie sabe si abajo hay rival madera, sillas o lo que sea pero tú relances con atención ahí allá muy al estilo el karate que se quedó un foul pobrecito la gente de fuerza guerrera cuando lo reconoce también el carambrés va a volar el marco es el plus este no es polvillo este es marrillo venido a cuba chico pago no lo hagas no lo hagas no lo hagas bien se inserió se frenó se frenó a ver a ver a ver a ver si le llamó la voz si efectivamente si como no ja 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 ya ves esto es un poco de este cagón es un tramo no lo puede creerle la mirada del favor incrédulo ante lo que está sucediendo en el final que se equivoca el público señalaba que el mil porciento guapo debería irle a reclamar a favor toma a la copa ya está grandecito el favor tú crees arturo te lo prometo señor shocker tú viste yo no sé qué pasó no hubo le robaron la lucha a dos veces que me hacen lo mismo por culpa de ellos yo pierdo y el mil porciento guapo no está acostumbrado a perder yo lo sé el mil porciento guapo es un ganador sí señor aquí en donde sea sí es cierto es cierto es cierto venga la sentencia yo por eso yo por eso le digo señor tres patines tiene que quitarme para que él se junta con octagón con hombre fue claro perdón falta 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 sí señor Villarreal aquí está él cayó como perro viejo con todo respeto ah no es que hubo una chilla gracias señor Villarreal me sacó me sacó de la oscuridad eh pues va un señor octagón y vamos a ver al mil porciento guapo de lo que tú hablabas mira nada más que el lances también de capacidad mira nada más ángeles y con el antebrazo paul descarado aquí lo vamos a ver señor fuerza guerrera aquí lo vemos fuerza guerrera aquí lo estamos viendo claro que fue paul mira el que lo quiere que se tira ahí está dispuesto paul y recortó paul con todos sus dientes bueno pues la recepción nos saca de la duda esa si hay paul si hay paul claro hay paul hay paul deja beber deja beber ¿cuál paul? ahí está ahí está pero ¿cuál paul? tú también estás ciego Andrés Andrés estamos chupando sí, sí, no la disco negro bueno señoras y señores mientras Andrés les traemos de destila